¿Qué pasa si políticos están poniendo a sus familiares? ¿Qué pasa si políticos están poniendo a sus familiares? El papel protagónico de los ciudadanos es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, esa es la democracia. No los medios de información con todo respeto, no los gobernantes con todo respeto, no el INE, no el TRIPE con todo respeto. El pueblo es soberano. No los gobernantes con todo respeto, no los gobernantes con todo respeto, no los gobernantes con todo respeto. No los gobernantes con todo respeto.